¡Hola! ¡Qué bueno de que estés acompañando el día de hoy! Tenemos nueva temporada, tenemos nuevas armas, tenemos nueva subclase, tenemos nuevos guantes... ¡I don't know what they say! Nunca me fueron relevantes en realidad. Hasta que leí lo que decía dije... Y luego pensé, esto puede hacer par con esta cosa que tratamos de utilizar, ¿verdad? Esta cochinada se llama disputa de sangre. Este subfusil le sale la nueva actividad que... Es todo un rollo, ¿verdad? De los mapitas y esa madre, ¿verdad? Me tocó con... Manantial, las bajas con esta arma generan energía debilidad. La cual se divide entre tus habilidades no cargadas y... Pugilista, los golpes finales con esta arma generan energía cuerpo a cuerpo. Infligir daño cuerpo a cuerpo mejora brevemente el manejo de esta arma. También, este, pues igual le ponemos un poco de estabilidad. Se me hace que se mueve bien raro y que tiene stats bien extraños. Pero pues que hay que ver cómo funciona, ¿verdad? No está de más decirte que te suscribas, que le des like. Y que, pues, me acompañe en toda esta partida. Suerte, ¿eh? Oye, qué calladitos da. Ah, traigo doble salto, güey, ¿ok? Mamá del pasado me jugó una broma bien cabrona, pero pues... Ni modo, así nos va a tocar. Ven, quiero jugar con esta cochinada que se llama. Ay, propulsor. El propulsor hace mucho que no lo utilizo y pues... Ah, se olvida que son dos saltos. No, perro. Ni tan, no manches. No llego hasta allá. Como que topó en una piedrita. Oh. Mira, aquí iban a hacer un melee. Oh. Pérense, pérense, pérense. Bueno, ahora ahí ya digo que si salen por allá, salen por allá. No sé. No, 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 no. No, 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 no. Ay, restauración, te extrañamos. A ver, necesito acabarme el amo. Tengo amo y pues... Qué bueno que tengo. Ya. Oh, rayos changanaditos, man. Qué bueno, no? Qué bueno. ¿Qué te puedo decir? Ah, tengo doble salto, güey, se me olvida. ¿Cuántas veces se nos ha olvidado? Y es que como... Nunca quito el triple salto. Ahora me agarré desprevenido. Ay, voy a poner mi grieta, güey. Y sí la puse, pero pues... No mames, qué acto. Y este amo es para mí, gracias. Ahora vas a aventar. Eso. Ah, no. Todo el salto. Él no le di, en serio. Bueno, aquí iban a salir. Justo en el blanco. Ah, no, eso dice en el blanco. Bueno, aquí vamos a hacer el melee. Y vamos a usar esta madre a la suerte. Ah, no, no, nada que ver, güey. Eso es... Nada, nada. La verdad es que esperaba más de eso, pero lo dije. ¿Qué tal si me hace invencible, güey? Y hago un 7 columnas con un cargador del subfusil, no? Oh, no. No, no, no. Ese güey estaba... No, no. ¡Son mamadas! Sí. Hay que usar doble triángulo de ahora. Oh, este güey yo ni lo vi, güey. Aquí es donde perdemos. Oh, yo digo que sí le hubiera dado. Ah, es de doble salto. Ah, mató a mi madre. Oh, de doble salto, güey. Que no se te pasa ching. Por ahí. Uy. Sí, sí. Por aquí. A ver si lo jala. Oh, no lo jaló, güey. Ya me he esperado por allá, chingos, mamás. Ay, la cabeza tiene dos de salto, güey. No, con... Y... ¡Gol! Eso sí que los tenía que dejar callados, güey. No manches. Ya era justo y necesario, ¿verdad? No, también, también. Híjole, ahí hubiera salido. Siento que desperdicié todo, güey. No vente que el enemigo se lo lleve. ¡Pelear! ¡Me perro! ¡Ja, ja, ja! No, creo que va a salir por aquí. ¡Uy, güey! ¡No va a haber! ¡Viene por mí! Bueno, a ver. Vamos a recuperar. Oh, sí. Acordé que tengo doble salto. ¡No! Buena, Dolce. A ver aquí, ching... ¡No! ¡Uy! ¡Estaba aflojando! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Nunca la habías escuchado en tu vida. Esta madre dice, los huevos... Los huevos... Esta madre dice, los huevos... ¡Ja, ja, ja! Hay que caer en los huevos, eh! Los... Los golpes cuerpo a cuerpo recargan el arma equipada. Tiene una ventaja secreta, hoy que no es secreta, que viene más adentro. Que se llama... Bueno, pues que es el mismo que dice... Infligir daño cuerpo a cuerpo recarga el arma equipada. Les otorga un gran aumento de efectividad en el aire a todas las armas durante 5 segundos al infligir daño con el cuerpo. Con esta madre puede servir mucho porque pues tenemos melees, ¿no? O sea, todos los melees están aquí como que juntos. Y tenía mucha curiosidad de ver cómo se comportaba el jinete de la ropa. Que... Ese que... Se desliza y que hace el uppercut, ¿vea? ¡Ah, qué bonitos! ¡Gracias! No venía preparado, papi, para la ocasión. Perdóname. ¡No, no eres el mejor, güey! ¡Ay, dulce! Si me tiran... ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Huevo! ¡Dónde le perro! Aquí van a salir, ahí. ¡Nani! ¡Oh, ese sí! A ver... Un snipe. ¡Yay! 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 La cagué. Es que ya con un snipe está chido, ¿verdad? Pero pues aquí no. Aquí nomás se ven así. ¡Yay! ¡Cuidado, don! ¡Cuidado, don! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Quiero irme de ahí! ¡Ya! ¡Ah, apenas me iba a resbalar ahí! ¡No, se cegan con esta madre! ¡Ay, ay, ay! Creo que hay aquí, creo que hay aquí. ¡Oh, bueno! ¡No, quédate, no, quédate! ¡Ok! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Dónde le perro! ¡Ok, ok! ¡No, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dóble salto! ¡Se me olvida! ¡Dóble salto! ¡Vamos! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ande! ¡Oh! ¡Yo pensé que le iba a dar a la cabeza! ¡Oh! ¡Ok! ¡No lo sabía que sí le había dado! ¡Oh! ¡Es real! ¿Qué? ¿Entonces por qué a mi enemigo no le llegó, verdad? Si llegó así tan lejos. ¡Eh! ¿Por qué no me llegó? ¿Dónde están enemigos? ¡No! ¡Ah, aquí está! ¡Oh! ¡Está por aquí! ¡Oh! ¡No! ¡En serio! ¡Órale! ¡No me voy a ir en la casa! ¡Buena luz! ¡Ok! ¡Vamos aquí, mira! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas! ¡A dónde vas, imbécil! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bueno, mateos! ¡Está bien! ¡¿Dónde vas?! ¡Sí! ¡No manches! Tenemos mucha movilidad Pues implica tener mucho a tu meleno O al menos cuando lo necesitas ¡Oh! Yo pensé que no nos iba a alcanzar de tiempo, güey ¡Qué onda! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sé que saben luchar! ¿Saben defender territorio? ¡Por acá! ¡Nubli salto! ¡Nubli salto! ¡Así ya! ¡Sí! ¡Hink! ¡Y hace mucho de nada eso sí! ¡Zona B! ¡Capturada! ¡Llevas la ventaja de zonas controladas! ¡No! ¡Qué buena! ¡Buena! ¡Ah! ¡Dondó! ¡No! ¡Changas! ¡Qué puede detenermos! ¡No! ¡Suelto! ¡Ah! ¡Alguien aquí! ¡Ah! Bueno, está bien ¡Ya! Buena Dudes, cuidado que... ¡Dudes! ¡De verdad nadie! ¿Por qué no me dieron mi melee? Que anda... Ok Dudes, gracias, gracias. No sé cómo sigo vivo ahí, pero ok. ¡No mueras! Estamos matando con pura cochinada. ¡Mierda! ¡Alguien! ¡Toma! Ahora vamos hasta allá. ¡Ah, sí, sí, le doy! Y allá, toma eso. Ahora dos. Necesitamos... ...carles otra... Quizá ya estén... ¡Abuena Dudes! Quizá vienen allá arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú! ¡Oh, oh! ¡Mierda Dudes! ¡Mierda Dudes! ¡Mierda Dudes! ¡Oh! ¡Dame un salto! ¡El enemigo capturó la zona A! ¡Oh! ¡Changa Dudes! ¡Mierda Dudes! No sé ni qué hice. No sé ni qué hice. La verdad, no tenía ningún tipo de plan, pero pues... Esta, pues, me gustaron las de... ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Soy yo! ¡No, no, no, no! ¡Pino, pino, 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 pino! Quizá le hacemos... ¡Esto! ¡Aaay! ¡Oh, Dudes! ¡No, manches! ¡Se funciona! ¡Qué onda! ¡Y es que mira cuánto me le metieron! ¡Mierda Dudes! ¡Mierda Dudes! ¡Mierda Dudes! ¡Mierda Dudes! ¡Mierda Dudes! ¡Yo fui a� Select! ¡No sé si peguiao, no! ¡Ya está escribido! ¡Aarести! ¡Mierda Dudes! ¡No, mate! ¡So Kyle! ¡Mierda Dudes! ¡¡Mierda Dudes! ¡Mierda Dudes! ¡Mierda Dudes! ¡Mierda Dudes! De nuevo Dudes! ¡Pino un fingerprints sobre las zonas! ¡Mierda Dudes! ¡Ah, perro! Sí funcionó, güey. Es la primera vez que puedo usar mi superchido, cabrón. Es más, puedo bailar, mira. No quizás por aquí. ¡Toma! Ah, mi golpe de desorientación. Es que me gusta que lo consuma cuando está así. ¿Qué opinas? ¿Por qué recargo esta madre? ¡Robin! Ok, entonces ya le agarré el onda. Ya le agarré el onda. ¡No mames, no mames, no mames! ¡No mames, no mames! ¡Oh, no! ¡No mames! ¡No mames, no mames! Ok, ok, ok. Ahí te va, ahí. Ahí te va, ahí. Ahí te va. Ahí te va, ahí te va. Ahí te va, ahí te va. ¿Es ese godo? ¿Es que anda? No hay nada. ¿Ya hay nadie que anda? Bueno, por ahí ya sí. Muy bien. Ahora vienen aquí. ¡Oh, no tengo agua! ¡Luchando juntos! ¿Qué puede tenerlo? ¡Nada! ¡Bajo doble! Me está gustando esta cochinada. Si llegamos a... ¿Cuánto? Si llegamos a 100 likes, es más. ¡Lucha de nuevo! ¡Uff! Hacemos video de esta cochinada, pero cuando la tengamos acá con obra maestra y acá chido y... ¡Oh, no! ¡No! ¡Ya! Estoy en... ¡No! ¡No puedo creer lo bueno que es esta manera! ¡En serio!